Me con zapatillas en este barco, no navegas Ni un pirote pegas, pinche foto Que me alega, rico a Jonathan, me negas Me fumé la pinche mota Saludos a tropa loca, paniqueados con la roca Yo, princesa, oye Quiero que sepas que eres la persona más especial en toda mi vida Creo que ya lo sabías, pero pues te lo repito Por si se te olvida, ok ¡Es el Vimper! ¡Quieres la callejera, cabrones! ¡Con el maníaco! ¡2014! Para que baches lo que iba a sentir por ti ¡LGB Records, mami! Y es que si quieres queriendo, princesa, me enamoraste Sin pensar las cosas, en breve tú me hechizaste Me diste lo que más necesitaba Una linda sonrisa y una linda mirada a la chingada Si no te quieren contigo, si quieres seguir No quiero ser más que tu amigo y sin testigos No ocupamos nada de eso Quiero endulzarte la vida y llenarte el cuerpo de besos Y es que solo por ti dejo mis loqueras y el desmadre Dejo las pastas y de andar noche en la calle porque al chile Me encanta tu sencillez Amo tu sonrisa y me encanta tu madurez Ya ves, toma mi mano conmigo, tú estás segura Verás que tus heridas con mi cariño se curan Porque yo quiero ser lo mejor de tu vida No te preocupes baby, siempre tú serás querida Viendo las estrellas me la paso en mi aquellas Esa noche bella, tú soy chingo, tú destellas Viendo las estrellas me la paso en mi aquellas Esa noche bella, tú soy chingo, tú destellas Quiero platicarte y a la vez contarte Cuando empiezo a besarte me siento yo como en Marte Yo quiero avisarte, quiero acariciarte El orgullo se las que pero nadie va a tocarte Siempre voy a escucharte pa' que no te sientas sola Escucha como late el cora, dice que ya nunca llora Compuse una rola atizándome y una chora Se llegó la hora porque por ti si le atora Por ti dejo la droga, lo que pidas en mi sienta Pa' tener rey contarte a veces que sabe en la menta Pago yo la renta de tu corazón querida Te entrego mi vida porque eres mi consentida Porque ella a mi me cuida y reza que no pase nada La policía cansada de arrestarme en madrugada Que caigo en la enredada, pues como la vez pasada Me lleva la chingada, te tengo toda enfadada Viendo las estrellas me la paso en mi aquellas Esa noche bella, te fui chungo tu destellas Viendo las estrellas me la paso en mi aquellas Esa noche bella, te fui chungo tu destellas Viendo las estrellas me la paso en mi aquellas Esa noche bella, te fui chungo tu destellas Viendo las estrellas me la paso en mi aquellas Esa noche bella, te fui chungo tu destellas Me echaba tu destellas como una luz que Pues encandila mi sombra roja como una pincha estrella O sea, es que no me canso explicar que va a ser mi todo De pinche nupo unos controles